Juan capítulo 9, versículo 1 al 12, leamos intercaladamente la palabra. El pastor lee uno, y después nosotros vamos a leer uno. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó éste ni pecó a sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene donde nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es, enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viento. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es éste el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a bendecir al que está a un lado. Tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar asoladas heredades. En ese tiempo, en el tiempo del culto, deseo que sea un tiempo del culto en el cual se le abran los ojos espirituales por la fe. Cuanto se te abren los ojos de la fe, se te abren los ojos espirituales, y puedes ver la realidad, y ver el plan, y la voluntad de Dios a través de esto. Deseo que ese tiempo del culto sea ese tiempo del culto, y yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús para ese tiempo. La semana pasada se conllevó a cabo ese campamento de evangelismo en el presbiterio de Tegú. Y ese campamento se llevó a cabo durante dos días, y estuvieron reunidas 53 iglesias. Juntamente con los obreros de Latinoamérica, asistieron más de 200 personas en este tiempo de campamento, juntamente con nuestra iglesia. Claro, hubo un momento de aceptación, se abrieron los aposentos altos también. También recibimos la respuesta de las iglesias regionales. Claro, es importante que se levanten la aceptación, la salvación, y los aposentos altos en el campo. Pero antes de esto, ¿cuál es el plan de Dios? Y para esto debemos de abrir nuestros ojos, nuestros ojos espirituales para ver la realidad. No importa en qué situación o circunstancia estés, si estás con estos ojos. Así, ¿verdad? No es importante cuántos aposentos altos abres. La verdadera respuesta comienza cuando se te abren los ojos espirituales para ver la realidad. Hasta la semana pasada continuamente estuvimos compartiendo la palabra, ¿qué es lo que aconteció después de la resurrección del Señor Jesús? Y compartimos la palabra que la segunda obra que hizo el Señor Jesús después de la resurrección fue hablar sobre la guía, la obra y llenura del Espíritu Santo y experimentar esto. Vemos en Hechos capítulo 2 que vino el Espíritu Santo, pero en capítulo 3 se abrieron los ojos espirituales y vieron la realidad con esos ojos. Como ustedes conocen, este cojo que estaba delante de este templo, antes de ese tiempo solamente las personas lo miraban, ah, un cojo sentado, solamente miraban esto. Pero cuando vino el Espíritu Santo pudieron ver la realidad espiritual en ese lugar. Y Pedro pudo ver esta realidad. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo los bendigo en el nombre del Señor para que teniendo la vida de fe puedan abrir sus ojos espirituales y ver la realidad con esto. Y entonces no serás engañado ante el trabajo, circunstancias y ante las personas para nada. Deberían de abrirse tus ojos espirituales, pero como no es así, siempre estás engañado por las circunstancias, por las personas, por cada uno de los acontecimientos que están en tu diario vivir. La semana pasada fue la conferencia en Hong Kong. Ayer pude regresar a Corea y estoy agresivo porque pudieron orar y fue un tiempo de gran gracia. Yo, sirviendo en esta conferencia, pude presentar esto. No importa en qué campo estés, que si los discípulos, si se abren los ojos espirituales, no serán movidos para nada al ver la realidad. Había una persona que se conectó con esta nación de Hong Kong. Era una persona en donde vivía, en un lugar donde no hay evangelio. Claro, ese es China, ¿no? Ellos están a un lado de China, ¿verdad? Pero ahí vino una persona que al final fue evangelista y ahora ya es pastor. Entonces, como no se podían reunir y hacer iglesias, levantó por más de 20 iglesias regionales y expandiéndose en cada una de las regiones. Y se conectó completamente con Hong Kong y abrieron cinco iglesias regionales. Y estas iglesias regionales se hicieron independientes de esto. Disfrutaron de las bendiciones de Dios hasta el punto de que ya no dependían de la iglesia principal que ya estaba en Hong Kong, sino que fueran independientes de estas iglesias regionales. Y también vi a otro tipo de personas. Yo es lo que pude ver y presentar cuando estaba dando la asesoría. Ah, el problema no es la persecución ni la dificultad. Puedes tener la victoria si se abren tus ojos espirituales para poder ver esta realidad en medio de todas estas situaciones. Estas personas ya están orando con el continuo de 777 y nosotros decimos, está bien difícil. Nosotros nos quejamos de que siete torres, siete itinerarios, siete guías de señales, ¿no? Pero estas personas se aferran concretamente a esta respuesta y lo están disfrutando. Y puedo ver que el corazón de cada una de esas personas está ferviente por esto. Y asistiendo a esa conferencia pueden aferrarse a la palabra y ver nuevamente la razón de su vivir. ¿Por qué será que es así? Porque están viendo la realidad espiritual y se han abierto sus ojos espirituales. ¿Qué es lo que te da dificultad ahora en esta situación, en este momento a ti? Mire la realidad con los ojos espirituales y entonces podrás ver el plan de Dios a través de esa dificultad y ese problema. Nosotros tenemos tres tipos de ojos. Está el ojo carnal. Es el ojo que ves solamente la parte física, ¿no? Y también está este ojo de la mente. En otras palabras, esta reflexión en la mente o en el corazón. Y también están los ojos espirituales. Pero ¿cuál es el más importante de todos estos? Es que se te abran los ojos espirituales. Entonces, conforme a estos ojos espirituales, no serás engañado, sino que verás la realidad y también te aferrarás al plan y deseo de Dios. Aquí en ese lugar, en el culto, están asistiendo muchos remanentes. Es el contenido con lo cual los remanentes deben de entrenar desde temprana edad. ¿Por qué? Porque siempre Satanás nos está engañando a través de situaciones y circunstancias. Siempre. Incluso los remanentes tienen que llegar a ver que Satanás se engaña a través de los medios de comunicación y medios publicitarios también. ¿Pero qué es lo que van a poder llegar a ver a través de esto? Para poder ver todas estas situaciones, deben de abrir primeramente sus ojos espirituales. Primeramente, veamos dos palabras. Primer punto. Vemos el primer punto. Las personas con los ojos espirituales cerrados. Vemos que los fariseos, aún teniendo la Biblia, el contenido de la Palabra, tenían los ojos espirituales cerrados. Claro, podemos abrirnos sus ojos carnales. Pero así, ¿verdad? El hombre original fue creado. Dios creó al ser humano como una existencia que conoce y disfrutaba la esencia espiritual. Es por eso que dice Génesis 1.27, nos creó a su imagen y semejanza. Significa que Dios nos creó como una existencia que conocía y disfrutaba las bendiciones espirituales. Y si vemos en Génesis 2.7, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso, el ser humano es diferente a un animal. Que el ser humano fue creado para disfrutar y conocer esta parte espiritual. Pero recibió la tentación de este malvado que es Satanás. Vemos que en Génesis 3.7, desobedecieron la Palabra de Dios y cayeron. Fue por la incredulidad a causa de todo esto. Y después vemos en Génesis 3.7, que fueron abiertos los ojos de ambos, dice la Palabra así. ¿Qué significa que fueron abiertos los ojos de ambos? Significa que los ojos espirituales quedaron cerrados, pero los ojos carnales se abrieron completamente. Desconocieron el mundo espiritual. Tampoco podían conocer quién es Dios. Tampoco conocían quién eran los ángeles ni Satanás. ¿Por qué? Porque todo el ser humano cayó bajo el pecado original y está atrapado completamente por Satanás. Y solamente están en ese estado en el cual están abiertos sus ojos carnales, pero no pueden conocer la realidad espiritual. ¿Qué es aquí entonces? Que viven con el estándar solamente del yo, centrado en sí mismo. Que desde mi estándar, juzgando a las personas. Si me van bien o me va bien. Y si detesto a esa persona, lo detesto también. Es el aspecto de la vida de las personas que están separadas de Dios y que viven centradas en sí mismas. Nosotros haciendo la vida de fe, le decimos, está bien o está mal, ¿no? Pero eso no es una vida de fe, ¿no? Si nuestra vida de fe fuera así, de que está bien o está mal, sí, verdad, no era necesario que Esteban hubiera fallecido en ese tiempo. Pero vemos que las personas siempre vivan centrados en sí mismas. Como dice Génesis capítulo 6, todo el centro de las personas es las cosas materiales. Y con esto viven aferrados. También en Génesis 11, aferrados solamente en el éxito de este mundo sin Dios. Hasta el punto de que solamente están juzgando a los hombres si esta persona tiene valor o no valor con la perspectiva de que se tiene el éxito o no. Este es el estado del ser humano que cayó separado de Dios y está completamente por los ojos espirituales. Incluso, aunque hayan recibido la salvación, si no conocen el Evangelio, no se pueden abrir los ojos espirituales. Incluso, dentro de los creyentes hay muchos que están centrados en Génesis 3, 6 y 11. ¿Por qué será? Porque no conocen el Evangelio. ¿Qué significa que no conozcan el Evangelio? Significa que no están abiertos sus ojos espirituales. Y viven con ese estándar de Génesis 3, 6 y 11, como los incrédulos, con los ojos espirituales cerrados. Incluso, muchas veces vivimos, aún recibiendo el Evangelio, centrados como en el aspecto del pasado. Y podemos ver que lo que ha entrado primeramente a nosotros, ese vuelve a ser nuestro santar. Que puedes juzgar a las personas con todo el conocimiento que tú tienes ahora mismo. ¿Y cuál es el resultado de todo eso entonces? Que te vuelves como un enemigo de Dios. Es lo que dice la palabra en Corintios, ¿verdad? Tienen un conocimiento que es enemigo de Dios. Y tienen un pensamiento y experiencias que está grabado, enresado y personalizado, pero sin Dios. No solamente los incrédulos están arrapados por Génesis 3, 6 y 11. Aunque recibieran la salvación, porque no conocen el Evangelio y como no se han abierto los ojos espirituales de los creyentes, viven centrados en sí mismos, en las cosas materiales y en el éxito de este mundo sin Dios. No solamente es esto. Vemos aquí en la palabra de Mateo, capítulo 12, 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Qué significa esto? Dice que entraron siete demonios, espíritus más aquí. Y vemos que el estado postulado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En otras palabras, está hablando que el hombre empeoró y está lleno de oscuridad. Este es el resultado de vaciar el corazón y está centrado solamente en la parte carnal. Muchos creyentes piensan que vaciando su corazón, teniendo un corazón limpio es el camino, pero al final no es así. Incluso vaciando tu corazón, teniendo un pensamiento, tu corazón limpio, piensas que es lo correcto. Pero al final todo es carnal, a decir verdad. Entonces, como siempre están estimando esa parte y no pueden ver la realidad y no tienen los ojos espirituales. No ven el interior de las personas, ven normalmente lo que está en el exterior. Es el mismo aspecto en el cual tenían los fariseos con el contenido que hemos leído el día de hoy. Vemos que el Señor sanó a este ciego. Era un día de reposo cuando lo sanó. ¿Pero saben qué es lo que dijeron los fariseos? Los fariseos debieron de ver, ah, el Señor Jesús sanó un ciego en medio del día de reposo. Pero no fue así, sino que al contrario, lo criticaron, lo juzgaron porque no cuidó el día de reposo en ese momento. Veamos el versículo 16. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había distensión entre ellos. Era un día de reposo en el cual el Señor Jesús sanó a este ciego. Hubieran visto que de verdad era algo importante que el Señor hubiera sanado a este ciego si sus ojos espirituales hubieran estado abiertos. Pero como no estaban abiertos sus ojos espirituales, estaban quejando de que, ah, el Señor no cuidó, esta persona no cuidó el día de reposo. Incluso tampoco no creyeron en la evidencia de ese ciego. Veamos el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista. A la conclusión, Jesús fue criticado, juzgado completamente. Veamos en el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Los juzgaron de que era un pecador. ¿Quién es esa persona entonces de la cual está hablando aquí? Están diciendo que Jesús era un pecador. Podemos ver que es el aspecto de los fariseos, ¿verdad? Pero incluso el cristianismo está de esta manera. No pueden ver el interior de los creyentes, sino que simplemente están juzgando y criticando con la parte exterior y al final se está volviendo como una iglesia de los judíos al final de todo. Si de verdad conoces el interior de la necesidad del hombre, podrías dar la conclusión rápidamente en solo Cristo. ¿Quién es el que está interiormente? Claro, puede tener distintas perspectivas. Pero el respaldo de todos sus actos o opciones es tal problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre entonces? Es que están separados de Dios. Es el problema del pecado. Por eso están atrapados por el destino y amarrados completamente por Satanás. Ese es el problema fundamental de todos los problemas. Si conoces este fundamental, puedes hablar solamente de solo Cristo. Y como no pueden conocer este fundamento espiritual, siempre están cierto, no es cierto. Siempre están juzgando y criticando con esa parte. ¿Cuál es el estándar de los fariseos y los judíos entonces? Ese es el legalismo. Hasta incluso dijeron, ¿quién pecó? ¿Fueron sus padres o el ciego? ¿Por qué está ciego? Dijeron así. Pero Jesús dio una respuesta importante aquí. No es que pecó este ni sus padres. Incluso puede ser nuestro estándar. Ah, esa persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ah, es cierto, es falso. Normalmente tenemos estándares legalistas. Lo hace bien, lo hace mal. ¿Reciben entonces la salvación por el legalismo, por la ley? ¿Tú puedes conllevar toda la ley entonces? Ninguno de nosotros puede recibir la salvación por la ley. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? La ley fue dada para que conozcamos a Cristo que nos da la salvación. Que con tu ética y moralidad no puedes solucionar tus problemas. No puedes solucionar tu pecado. No puedes solucionar completamente el estado de estar arrapado por Satanás. Por eso necesitas a Cristo. Para esto fue dada la ley. Conmigo no es posible, por eso debo de aferrarme a Cristo. Para esto fue dada la ley. Por eso, de verdad, deseo que en este momento se le abran los ojos espirituales en el nombre del Señor Jesucristo. De verdad, tenían mucho conocimiento de los pariseos, pero no conocían el Evangelio. Vemos que dijeron que ellas eran discípulos de Moisés. Veamos en Juan 9.28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es el contenido de que estos pariseos estaban criticando a este ciego que había recibido a la vista. Y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés, dijeron. ¿Qué significa Moisés? ¿De qué está hablando el Pentateuco de Moisés? Habla de la única respuesta, Génesis 3.15. La simiente de la mujer que completamente soluciona el problema de Satanás. Está hablando del contenido principal del Evangelio, algo muy importante. Está hablando sobre el sacrificio de sangre también. Hechos 3.18. Está hablando de esto. Esto es Moisés. Y si vemos en números, vemos esta serpiente que fue levantada. Incluso esto mismo habla de Moisés. Vemos que Moisés enfatizó claramente a Cristo nada más. Pero estos pariseos que dicen que eran discípulos de Moisés no conocían el Evangelio. ¿Qué significan eso entonces? Aunque tienen la Biblia, pero no conocen Cristo. ¿Por qué? Porque se han cerrado completamente sus ojos espirituales. De verdad, ciego de todos, ciego, son los pariseos. Por eso lo que debemos de percatarnos a través de la palabra del día de hoy es que se nos abran nuestros ojos espirituales y con eso ver la realidad. Porque todos los que no conocen a Cristo son ciegos. Pueden ver, pero son ciegos. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan conocer el misterio de Cristo y que se les abran los ojos espirituales. Segundo punto. ¿Cuál es la razón para que se te abran estos ojos espirituales? Es que conforme a la palabra, obedeció por fe. Hoy podemos verlo en Juan 9.6. El Señor Jesús le dijo, ve a Silué y lávate ahí. ¿Qué hubiera sido de este ciego si no hubiera obedecido a la palabra de Dios, si no hubiera creído en la palabra que el Señor Señor le hubiera dicho y no se hubiera lavado los ojos ahí en Silué? Vemos en el versículo 7. Ve a lavarte en el estanque de Silué. Fue entonces y se lavó y regresó el viento. Tenían la fe que obedeció en la palabra. Vemos la palabra que el Señor le dice a Josué en Josué capítulo 1, antes de conquistar la tierra de Canaán. Pero vemos la palabra que el Señor le da a Josué después de que falleció Moisés. Vemos el versículo 3. Josué capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestro pie. Luego versículo 8 dice así. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que Josué se aferró a este pacto y sirviendo al arca del pacto, conquistó esa tierra en la cual había ido él. Lo que necesitamos el día de hoy es la fe. Aunque la situación no concuerde contigo. Aunque no entiendas al ser humano que está honrado de ti. Pero si Dios te da la palabra, esa palabra le debe decir amén. Porque al final, quien conllevara esa palabra es Dios mismo. ¿Quién es el verdadero discípulo entonces? Es aquel que se aferra a la palabra de Dios como un pacto. Y va en ese camino en el cual Dios abre. Ese es el verdadero discípulo. De verdad, yo viendo el campo puedo prescindir esta parte. Que hay muchos discípulos que están esparcidos en cada lugar en el mundo, pero se están aferrando a la palabra y teniendo la batalla espiritual. Puedo ver esta parte. Por ejemplo, vemos Europa. Es muy grande, ¿verdad? En un lugar lejano está un remanente que vimos que se aferraba a la palabra y continuamente teniendo la batalla espiritual. Al final, a través de este remanente se levantó una iglesia. Yo hace 10 años, ¿será que fui a Nueva Zelanda y hice un ministerio ahí, una gira de misiones ahí? Y en ese lugar se reunieron como siete remanentes de distintos países. En otras palabras, estaban esparcidos en cada lugar de Europa. Pero esas personas vivían en una región en donde no tenían ninguna iglesia. Pero para ellos no fue nada de esto y no se movieron por nada. Al contrario, tenían la batalla espiritual aferrándose a la palabra y dando culto personalmente. Claro, escuchaban el mensaje desde la sede central también. Claro, ellos antes de ir a Europa asistían a una iglesia aquí en Corea, ¿verdad? Pero ellos tenían solo la batalla espiritual escuchando el mensaje de la iglesia a la cual asistían anteriormente en Corea. De esa manera estaba una muchacha coreana en ese lugar, en Nueva Zelanda, pero ahora podemos ver que ya fue conmocionado en una iglesia juntamente con ella. Nosotros siempre nos estamos quejando, murmurando, de, ah, es cierto esto, no es cierto esto. ¿Por qué? Porque recibimos todo, ¿no? Pero estos discípulos escondidos, estando solos, aferrándose a la palabra, nunca se están quejando ni murmurando. Al contrario, están experimentando y saboreando el poder de esta palabra. Ayer en el mensaje empresarial se dio este mensaje. Que normalmente las personas se quejan por la persona. Por el trabajo, por la circunstancia, por distintas situaciones, que se mueven por todo. El 99%. Pero el 1% de estas personas se aferra al pacto de Dios y vemos que Dios utiliza a estas personas y cambia la época a través de estas personas. Yo los bendigo para que ustedes sean esas personas de un por ciento. No seas engañado por el hombre. No dejes escapar la promesa solamente por el trabajo que te rodea. No seas engañado por la persona, circunstancia y situación. Que tú eres el guardia en ese campo donde estás y debes de aferrar toda la palabra y debes de ver el cumplimiento de esta palabra y para esto determina ahora mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios sin falta se ha de cumplir por todo. Vemos que la palabra que se le dio a Abraham por ti será bendita toda la nación se cumplió completamente con José. Y fue la determinación de él. Pero lo más importante es que te aferres a esa palabra porque al final Dios conllevará, cumplirá esa palabra. Nosotros vemos que creemos en Jesucristo, ¿no? No lo leímos, pero tenemos que ver Juan capítulo 9, 35. Oyó Jesús que la habían expulsado y a Yantola le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor? ¿Para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este ciego tenía la fe de creer en Jesucristo, lo que quiere decir aquí la palabra. creyó en la promesa de Dios dado de que vendría el Mesías y él era Jesús. También viene una palabra muy importante en Lucas 4, 17. Le damos juntos la palabra, Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos que está utilizando la palabra que habló el profeta Isaías. Vemos que se le fue proclamado este evangelio a este ciego. Y también se le fue proclamado de que a través de la cruz iban a recibir la verdadera libertad a esos cautivos. Y también se les dio la promesa y la palabra de que los que estaban ciegos espiritualmente se les abrirían los ojos espirituales para conocer quién es el Señor. Vemos que también está hablando de que vino el verdadero rey para deshacer las obras del diablo también. cuando conozcas más quién es Cristo se te van a abrir los ojos espirituales para ver la realidad. Si no conocemos quién es Cristo no conocemos el mundo. Mientras más disfrutes de la bendición de conocer quién es Cristo más se te abrirán los ojos para ver quién es este mundo. Se te van a abrir los ojos para ver de verdad quiénes necesitan el evangelio. cuando conozcas a Cristo que es el verdadero profeta el verdadero sacerdote el verdadero rey se te va a venir la bendición de que se te abrirán los ojos espirituales para ver la realidad. Entonces, ¿cuál es la bendición del nombre de Jesucristo? Es que es la realidad de que Dios reino está juntamente conmigo. Dios Padre ahora nos está guiando por medio de su palabra. Dios Hijo Jesucristo ahora sigue solucionando las tres maldiciones y está conllevando la obra de la salvación. Dios Espíritu Santo ahora sigue obrando con su poder conjuntamente con nosotros. ¿Cómo se disfruta la bendición del Dios Trino entonces? Conociendo más y más a Cristo puede disfrutar la bendición del Dios Trino y ver esta realidad de que está juntamente contigo. Dios Espíritu Santo está juntamente con nosotros. Somos el templo de Él. y nos ha dado su Espíritu y podemos confesar Abba Padre. Y también podemos ver en Juan 14, 26 que Él nos está guiando por medio de la palabra del Espíritu Santo. Hechos 1, 8 nos prometió la llenura del Espíritu Santo. Cuando conozca más a Cristo empezará la bendición de disfrutar juntamente de que estás juntamente con Dios Trino. No solamente es la bendición y el poder de Dios Trino sino que se ha de manifestar el poder del trono celestial a través de tu vida. El Señor que está sentado en el trono celestial nos ayuda con todos los ángeles y escucha todas nuestras oraciones y obra a través de todo esto. Antes de ir al reino de los cielos ya el respaldo del trono celestial es nuestro respaldo. Por eso vemos que en Hechos 1, 3 el Señor Jesús habla continuamente de nuestro respaldo que es el trono celestial. También Filipe 3, 20 dijo que tu ciudadanía es el reino de los cielos. Antes de que vayas al reino de los cielos ya tienes el respaldo del reino de los cielos, el respaldo del trono celestial. Por eso cada vez que oras vemos en Salmos 103, 20, 22 que continuamente Él envía a sus ángeles poderosos, fortalezas que ejecutan su palabra. Yo deseo que puedan disfrutar por medio de Cristo la obra del Dios trino. Yo deseo que todos los días podamos disfrutar la bendición del trono celestial y la bendición del Dios trino. Todas esas bendiciones y respuestas que están juntamente con Él. Esta es realidad de toda realidad. Para salvar a este mundo Dios nos ha dado esta realidad espiritual y esta es la bendición del trono celestial con sus bendiciones y sus respuestas también. Veamos la conclusión de la palabra. Cuando se te abran correctamente los ojos espirituales verás correctamente. cuando se te abran correctamente los ojos espirituales no quedarás atrapado por el problema ni la dificultad. Al contrario, verás el plan, la voluntad y el deseo de Dios. De verdad, cuando se te abran todos los ojos espirituales verás que cada paso que das es el itinerario del pacto. ¿Ahora vives en una dificultad? No es un tiempo cualquiera, no estás pasando un tiempo cualquiera ahora mismo. Es el itinerario del pacto. Y a través de esta situación Dios te ha de levantar para que salve a las 237 naciones y a las 5.000 tribus también. Si no existiera el desierto no hubieran entrado en Canaan. Claro, a causa de la incredulidad el pueblo de Israel hizo la vida en ese desierto, ¿verdad? Pero Dios tenía un gran plan en ese lugar para ellos. Incluso nuestros errores, nuestras equivocaciones también están dentro del itinerario del pacto. Pero aún ahí está el plan de Dios. Por eso no quedes desanimado, no quedes atrapado por esto nada más. Tampoco te jactes cuando te vaya bien. Tampoco te enojes cuando no te vayan bien las cosas. Porque todas las cosas son el itinerario del pacto. Por eso ahora mismo deseo que recibamos la fuerza dada por el Señor. Los remanentes que están aquí yo les pido el favor por esto. Aunque no puedan hacerlo por mucho tiempo pero tengan por todos los días cinco minutos del tiempo de la cumbre. Y entonces van a poder formar esta torre itinerario y guía de señal. Aunque estés más ocupado ten este tiempo de la cumbre aunque sean cinco minutos nada más. si empiezas desde ahora cuando seas adulto sin falta obtendrás el éxito. Si no lo haces ahora más adelante estarás más en problemas y en dificultades. Por eso todos los días cinco minutos teniendo el tiempo de la cumbre determina ahora mismo todos los creyentes que están aquí en la iglesia en la mañana antes de ir a trabajar primero reciba la fuerza espiritual por medio de la oración. debes de poseer la respuesta de la fuerza espiritual e ir al trabajo a ese mundo. Para esto debes de tener ese tiempo de la mañana. Entonces no te importará si te encuentras con muchas personas durante la tarde y deseo que a través de la tarde puedas recibir todas las respuestas a través de todas las situaciones que se levantan. Y si esto continuamente se sigue acumulando al final vas a tener una fuerza espiritual y vas a obtener la victoria espiritual en todo lugar en tu momento. Y tendrás las evidencias para salvar a todas las personas. Y para la victoria yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Deseo que tengamos un tiempo en el cual podamos orar conforme a la palabra que hemos recibido. Nosotros somos el pueblo del pacto. Vamos a ver el título de oración del día de hoy. Le damos juntos que se abran mis ojos espirituales para ver la época y que pueda aferrarme al plan.